Marta López sorprendió a su gran comunidad digital luego de difundir la noticia de su ingreso al quirófano. Fue para operarse, pero terminó entrando a la camilla de operaciones por partida doble. Es que su gran pérdida de peso durante el verano y el falso positivo de COVID-19 sumado también a su despedida fulminante por parte de Mediset, la hizo entrar en un estado de estrés galopante. Tal y como la propia Marta ha confesado a través de sus redes sociales, su descenso de peso provocó un triste efecto en su figura. Y es que la piel del abdomen se le quedó muy flácida por lo que, sin dudarlo, tomó la decisión de someterse a una abdominoplastia para lucir un vientre plano. Pero además, Marta López ha anunciado sus deseos de retocarse el pecho. Pero cuando llegó a consultar al cirujano, descubrió que una de las prótesis de implante mamario que lleva se le había dado la vuelta debido a su rápido y visible adelgazamiento. Es por ello que la colaboradora ingresó esta mañana, a primera hora, en un hospital madrileño para someterse a esta doble operación de pecho y abdominoplastia. Y ha confesado, estoy muy nerviosa pero con muchas ganas y convencida de que todo saldrá bien. Gracias. 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 Gracias.